Hola, se preguntarán por qué estamos subiendo este video de nuevo y por qué en este día de la semana. Les explico rápido cómo funciona internet. Sucede que nuestro editor cometió un pequeño error y utilizó más del tiempo debido del que se puede utilizar de otro video. De otra manera, tu video se puede considerar que está plagiando contenido. Habrán notado en nuestros editoriales que utilizamos videos de por aquí, de por allá, tantito de acuya, pero existe cierto tiempo que te permite YouTube. Nuestro editor por error se le pasó la manita y utilizó contenido de más del canal Monchies Vice. A quien no le tengo más que respeto y admiración, Francisco Gómez. Saludos cuando gustes, te admiramos mucho. Lamentamos esta falla, lamentamos haber bajado el episodio y tenerlo que estar subiendo de nuevo. Y dicho esto, nada, los dejamos con este fantástico episodio con Fran Eby en el que nos terminamos viendo a Acapulco después de degustarse Sina. Y es, ay, risa de locos, risa de locos. Bienvenidos a Ventaneando. Esta tarde les tenemos un chismazo, ¿a poco no, Ricardo? Ay, varios. La verdad es que varios. Hablaremos de lo que está ocurriendo con Carlos Trejo y mi adorado Alfredo Adame, que yo no sabía que era karateka. Ya se puso el traje de karateka, pati. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de pragar y platicar. El día de hoy vamos a comer Sina. ¿Has ido tú a Los Cuatro Vientos, güey? Sí, he ido a Los Cuatro Vientos, a los cuatro de ellos. Que ya no se llama Cuatro Vientos, ahora se llama Kilómetro 107. Sí, le cambiaron el nombre. Para ello presentémoslo al invitado que se presentó de manera peculiar hoy. Él es guionista, comediante, la actuación todavía no, Resolana, Comedy Central, producción. ¡Soy a Prolevia! Gracias, gracias, qué gusto, qué gusto estar aquí en la carretera. Entonces, obviamente conoces tú Kilómetro 107. Claro, es una parada obligada de los tours, así que... Es correcto. Para quien no lo sepa, está en la carretera hacia la México-Acapulco. Está justo como a la mitad. Entonces, cuando empieza a matar el hambre, yo recomiendo no parar en Tres Marías. Nada en contra de Tres Marías. Cuatro Vientos son mejores que Tres Marías, la verdad. Definitivamente. Y tienen la asesina al p... tiro. Subámonos ya. Mientras, Fanny, platícanos sobre la asesina. Sesina. Una vez más pensabas que era un producto mexicano. Te equivocaste, go, 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 gordo. Este delicioso alimento tiene su origen en los embutidos españoles, los cuales se llenaban de sal para conservarse sin que se pudieran. Cuando llegaron los españoles a México a imponer su religión y amestizarse con la raza de bronce, dejaron algunos legados como ese delicioso platillo, el cual muy a la mexicana se adaptó y en vez de conservarse como embutido, se seca al sol acompañado de limón y sal. La técnica se ha perfeccionado en Yecapixla, México, y su cercanía, donde actualmente se destazan tiras largas de este producto, se salan, se orean durante 30 minutos y ¡tadam! Están listas para asarse en un comal y acompañarse de ingredientes. Reduzcan su característico sabor a sal, como salsita y limón. O si eres un auténtico gordo, tacos con crema, queso y o requesón, tal y como se sirve en el famoso restaurante ubicado en la carretera México-Cuernavaca, kilómetro 107. Antes se llamaba Cuatro Vientos, lo cual sonaba bastante bien, pero ahora se llama kilómetro 107. Al final pueden hacer lo que p*** quieran con su nombre mientras sigan sirviendo cecina así de delicioso. Yo no soy nadie para juzgar, y ustedes menos. Gordos. Gracias por acceder, güey. No está... Así que llegas a la vuelta. Sí, güey, aquí cerquita, ¿no? Sí, no está así cerca. Y tienen como una barbacoita ahí sabrosa, que no es barbacoa. Mira, rica. ¿Conejo? ¿Crees que haya conejo? No sé si haya conejo, pero lo que yo siempre pido ahí es la cecina, un choricito, requesón, crema, queso, y luego digo, ¿por qué tengo barros en el cachete? Y no lo entiendo, güey. Digo, ¿de dónde salieron, güey? Oye, si ves un cefemático por aquí, párate, ¿no? Tengo que pasar a apagar la luz. Perdón, perdón, perdón. Ya no aguantaba al baño. Tomé mucha agua antes de salir. Ya, lo siento. No llegaba al baño. No estoy promoviendo que se haga esto, ¿ok? Ok, hay dos situaciones. Una, el chingado calor que está haciendo. Sí, y el segundo que no hay manera de grabar aquí. Intentamos pedir permiso, pero no había un teléfono y no hay manera de grabar aquí. Buenas tardes. ¿Dónde sea? ¿Perdón? No están ocupando las cámaras aquí, ¿no? No, ¿qué? No pueden ocupar las cámaras aquí en el estacionamiento. Ahora sí está resulta la situación. Fran estaba angustiado. Hasta preguntaste... Sí, es que pidió refuerzos del oficial. Pidió refuerzos, le hizo la m***a, pero... Estamos refuerzos. Se la pelea el polio. Estaba bien emocionado de poder ejercer su autoridad y me lo bajaste bien feo. Estaban a ver... Y en él salió Rafa. Listo, ya autorizaron. Y el güey se quedó con su c***a carota de p***o. Iba a llegar a su casa bien emocionado. Amor, hoy casi uso mi arma y no. Ay, me lo bajaste bien c***o, güey. Hoy detuve a los chilangos. Oye, esto era Fonda 400, luego Kilómetro 107, luego ahora 400 otra vez. Ya nos... Decíganse. Se trajeron un desnade con los nombres. Pero pues vamos a degustar. Venga. Estas delicias que hay aquí. Ahí está el polio bien emp***ado, güey, güey. Grábame al polio ahí. Está bien emp***ado, güey. Estoy pensando... ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Yo creo que lo sé. ¿Qué debía haber hecho para que me saliera bien? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Venimos por la mejor cecina del país. Ahí viene Vianney con nuestros deliciosos refrescos Jolly. Esto parece que Jolly nos había dado una lana. Simplemente es delicioso. Debería darnos una lana Jolly. Ok, así se piden los cuatro vientos. Dos cecinas, una orden de requesón, una crema, un queso, una orden de barbacoa, un arrocito, unos sopecitos. La longaniza ya no. Sí, venga, por favor. ¿Va a ser eso para el señor? Yo voy a crear una quesadilla de flor nada más, por favor. Es que yo sí me estoy cuidando, la verdad. Ahorita te acompaño con mi quesadilla. Oye, Fran, ¿por qué encuentras chistes? ¿Por qué encuentro chistes? Ah, wow, ¿quién eres? ¿Cristina Pacheco? Qué interesante entrevista. Vamos ya con los temas fuertes. A ver, directo. ¿Por qué estás chistoso y cuál es tu tema con la política? Sí, bien directo. Gracias por invitarme a comer, Ricardo. La verdad es que lo aprecio mucho. Gracias por invitarme a comer. Ustedes no saben, como que ustedes no ven lo que hay detrás de cámaras, pero me habló Ricardo. Me dijo, oye, ¿qué te gusta comer? ¿Qué te encanta? Yo le dije claramente, me encanta el sushi, pero bien hecho. Así, ya sabes, como el zuntori, el nobu, una cosa así. Y me dice, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Me habla el día siguiente, vamos a comer cecina a la carretera. ¿Cómo ves? Claro, está increíble también. Eso está muy chido. Gracias, amigo. ¿Cómo es que ingresaste a la televisión? ¿Empezaste a escribir gags? ¿Para qué? ¿Para una...? El caprichoso mundo de la televisión. Pues entré a trabajar en tele en 2009. Yo tenía un show de sketch con unos amigos. Éramos muy fans de Monty Python. Y teníamos un grupo de sketch que era prácticamente tributo a Monty Python. Así como las bandas que... Ah, tributo a Led Zeppelin. Y empezamos a dar shows, como en escuelas y en teatritos. Y luego le entramos al boom de la impro. Porque lo más joven es, no saben qué, hace 10 años, se hizo muy popular la impro en la Ciudad de México. Que es esta disciplina, que es muy chistosa para la gente que lo está haciendo, pero no tanto para la gente que lo ve. Y por ahí salió la invitación a audicionar para escribirle a Eugenio Derbez. Y terminaste escribiendo en La Familia Peluche de tercera temporada. Algunos, sí. Varios proyectos, entre ellos la tercera temporada de La Familia Peluche. ¿Qué más? ¿Te tocó hacer mundial? Hice mundial, hice Juegos Olímpicos. Y ahí me curtí. Ahí agarré escuela. Fue una gran ventaja tener esos maestros, a Derbez y a su equipo. Al final es una escuela muy disciplinada la de Derbez. Derbez es un obsesivo, es un perfeccionista. Sí, como que sin importar el género de comedia que hagas, tienes que ser muy disciplinado para mantenerte en la comedia. Oye, ¿y cómo vas con eso? ¿Todavía tienes comezón o...? ¿Cómo sigues ese pedo? Ah, ya estamos de vuelta. Güey, ¿cómo ves tú la muerte de Karl Lagerfeld, por ejemplo? ¿Qué opinas de Yalitza? El Yalitza Parísio Challenge. Me voy a decir cuál es el Yalitza Parísio Challenge. Tienes un celular debajo de una mesa y le preguntas a alguien qué opina de Yalitza. Sí, porque ya sabes cómo son ahí luego... ¿Qué pasó? No, yo la adoro. Yo la adoro, Yalitza, yo la amo. Me parece un gran orgullo para México. Eso es lo que hizo Parísio Challenge. Así van a escribir qué tan... Qué tan racistas y clasistas son tus amigos. ¿Cómo empiezas en el stand-up comedy? En el satán-up. ¿Qué te atrae al satán-up, como se dice en el gremio? Pues yo estaba dándole duro a lo que venía siendo el sketch y la impro y necesitábamos escritores para el equipo de Derbez. Y esto tal vez no lo sabe Ricardo Farril, aquí presente, pero nos mandaron como de scouting a ver qué talentos había por ahí en la incipiente escena del stand-up y que haya un show de todo mal. Abrías tú, luego Roberto y cerraba a Zanasi. Esto año 2012, yo creo, por ahí. Y te inspiramos. No, y ahí... Bueno, sí. Dijeron... No, una inspiración realmente... ¡Guau! ¡Guau! O sea, un antes y un después. En mi carrera. No, la verdad es que sí, porque yo no sabía que había stand-up en México. Me había comentado Juan Carlos Escalante, a quien no sé por qué conozco desde hace mucho. Ah, que estamos ahí haciendo stand-up y no sé qué. Yo siempre lo tiré de a loco porque dije, stand-up en México, no sé, no me suena mucho a que el público apueste por esta disciplina, ¿no? Y los vi ahí en el Café 22 y dije, ah, mira, sí hay. Y me tomó algunos meses como agarrarme los testículos y subirme. Y pues sí, lo empecé a hacer. Me fue horrible las primeras veces. Y como que esa ira me hizo querer hacerlo más. Cuenta una horrible así. Y aquí estamos, en las grandes ligas. Tu peor show, además de todos los que he visto. Comiendo cecina en las grandes ligas aquí en la carretera. ¡Guau! Los sueños se cumplen, amigos. Además de todos los shows que te he visto, ¿cuál es el peor, güey? El primero fue muy fuerte porque yo llevaba ya como cuatro años de escribir comedia en tele y me sentía bien chingón, como, ah, ¿qué van a saber estos chavos? Me escribí mis chistes horrendos y me subí al Loki Luciano de Polanco. El show era en una pizzería. Un restaurante. Y literal solo cayó un chiste y eso porque se rió un mesero. Y me fue horrible. O sea, se me partió el ego completamente. Dije, no, o sea, no valgo nada. ¿Cómo pasas de ese güey que dice, van a ver, se van a acordar de mí? A, haber estrenado especial en el Casa Comedy TV. ¿Cómo te preparas para esa madre y qué se siente tener, es tu segundo especial? Mi segundo especial, el primero lo sacamos en Spotify 2016, cuando realmente no había, no había ventanas para comediantes salvo los canales de tele. ¿Y qué dijiste? Yo saco mi arte donde p*** sea la b***. Pues también un poco guiado por la ira. Ah, de ya me escucharán y verán. Pues es que fue el año en el que empezaron. Qué risa que está guiada por la ira. ¡Sepan quién soy! Fue el año en el que empezaron a producir los especiales grandes. Y yo dije, yo soy chistoso, es cuestión de tiempo. Y veía cómo mis cuates empezaron a tener especiales y yo, yo tengo una hora de material, es muy chistosa. Y me compré mi equipo de grabación, tuve show en la caja popular, donde ya me estaba yendo bien, o sea, afortunadamente se llenó. ¿Ya te iba chido? ¿Ya llevabas cuánto tiempo? Como cuatro años, más o menos. Solo va a estar el renombre y que te llamaran para el deseadísimo Netflix. Exactamente. Es que luego hay mucha banda creativa que es así, que es como, yo soy muy bueno, ¿por qué nadie me habla? Pues porque no te mueves, o sea, por muy bueno o no que sea, si no estás en la escena, no estás en la escena. Cuenta cuántas vergas tuviste que chupar. Me voy a poner cuántas vergas he chupado para estar aquí hoy, comiéndose cena en la carretera. No, yo en serio, ¿cuántos sacrificios te toca hacer para...? Pues bastantes, porque te diría que al principio yo me pagaba mi carrera. Tenía que trabajar. ¿Y a qué trabajabas? Escribiendo, escribiendo comedia para otros, que es una labor que a mí me gusta mucho, pero yo ya me sentía como con la voz para decir yo mis chistes, ¿no? Dije, quiero grabar un especial para plataformas musicales. Me compré mi equipo, lo grabé yo. O sea, estaba yo en la consola operando la grabadora. Los micrófonos, prueba de audio, todo, el show salió. Nadie te produjo ese show, lo produjiste tú. Lo produje yo. Y luego ya teniendo eso, fuimos a mezclarlo, editarlo. Salió a plataformas. ¡Qué chica, güey! Y curiosamente la gente lo recibió chido. O sea, el poco público que tenía lo recibió muy bien, porque es tomar tu trabajo y dárselo gratis a la gente que te apoya. Entonces, creo que la gente lo valora mucho. Y yo valoro mucho que lo valoren. Muchas gracias. Denle su momento. Voy a moquear aquí encima de mi escena, güey. Está muy rica la escena, la mejor de México, sin duda. ¿Cuál es la diferencia entre ese primer proceso y ahora tenerlo en video? Fue un brinco importante. Como que cuando empecé a trabajar con Casa Comedy, apostaron en mi carrera que no era nada. 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 Nada, güey. No, absolutamente nada. Bien, mierda. No, tienes que mencionar tantas veces, ¿no? No, güey. ¡Nada! No es cierto. Claro que no, güey. No, yo sé. Ya sea es la culpa. Ya sea es la culpa. La culpa es de Cortés. De Cortés. ¿Tienes una fan base que nadie tiene en Colombia en México? Sí, Colombia. Mi Japón. ¿Colombia es tu Japón? Colombia es mi Japón, sí. ¿Eres famoso en Latinoamérica? Pues me atrevería a decir que célebre. Dices que Casa Comedy hizo una apuesta que no era ninguna apuesta. Digo, en 2017 apostaron en a ver qué salía conmigo y hemos trabajado muy de la mano. Le ha ido bien al show y nos ha ido bien en el canal, afortunadamente. Y apostamos ya en conjunto por el show de Lunario el año pasado. Ahí cerré mi tour y se llenó. Cosa que jamás pensé que pudiera suceder. Se llenó. La sufrimos, ¿eh? Porque el sold out fue el mero día. Me divierte mucho echar tour contigo porque, del 20 platicamos anécdotas, y un día estabas con anécdotas escatológicas. Él dice que, ¿cuál ha sido su propia anécdota relacionada con caca? Una incomodidad. Sanasi contó varias. Si un día se encuentran a Sanasi, pregúntenle porque tiene varias. ¿Puedes contar esta anécdota, por favor? ¿Puedes cambiar el nombre de la persona? No te pasó a ti directamente. Eso fue lo que nos contaste. La peor que he presenciado, un amigo ahí de la juventud. Digámosle, el epazote. Ustedes saben que los niños son gente muy escatológica, ¿no? Y todo el tiempo están viendo quién es más chido de tal o cual manera. Este caballero, el epazote, era el buleado del salón. Entonces se armó un concurso de pedos. Hazme el favor. El nivel de entretenimiento. Y se premiaban, provecho, ¿eh? Los que están comiendo, viendo ñam, ñam, extravaganza. Se premiaban olor, sonido, duración, etcétera, ¿no? Y entró el epazote al tiro. Dijo, este es mi momento para subir en la escalera social. Dejar de ser un paria. Venga, turno del epazote. Tres, dos, uno, riájale. El pedo más hermoso que haya yo presenciado en mi vida. Una cosa ahí. Llorando así de lo agrio. Terrible. Y, guau, el epazote, ¿eh? Un antes y un después en la vida de este brother. Todas las categorías hasta arriba. Cinco estrellas. Un pedo, cinco estrellas. Y en eso, el hedor, el humor de su obra maestra. No se iba, güey. No se iba. Uy, güey. El pedo del epazote sigue oliendo. ¿Qué pedo? Será mutante. Qué chingados. Y nada más veía esa epazote así como. Sudando frío el pobre. Imagínate todo lo que pensó ahí, así. Ataque de pánico ahí. Y lo único que se le ocurrió decir fue. No, m***. No, m***. ¿Quién me puso caca en la banca, güey? No, m***. No, güey. No se vale, güey. No se vale que hagan esto, güey. Voy al baño, güey. Qué difícil, broma, sería ponerle caca a alguien en tu asiento, güey. Y además... Está súper difícil. Dentro de la ropa. O sea, porque se levantó y no había. O sea, traje mi topper lleno de copros. Para ponérselos a alguien en... Ahí se le pasó, te hay que ponérselo justo abajo de la pierna. A la fecha no lo admite. Dice, no, un c*** me puso caca en mi banca, güey. Saludos, cepazote. Espero estés lindo esto. Güey, omití tu nombre, furbi. O sea... Güey, quiereme, c***. Quiereme, güey. No, no es el furbi tampoco, no es. Es otro güey que se cagó otro día. No, ese güey más bien lo mearon en una peda, pero es otra historia. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera? Justo antes de firmar con Casa Comedy. Casa Comedy me consiguió un show en la Feria de Puebla. Y yo sin haber hecho un show multitudinario nunca. O sea, yo de subirme en el Beer Hall. Mi showcito más grande había sido por ahí el Foro Shakespeare, 200 personas. Íbamos a ese show también Alex Fernández antes de su Big Break. El Chaparro Salazar, Dora Talavera y yo. A cubrir el espacio de la Feria, porque la gente sabía que iba a haber comedia, pero yo creo que ni sabían que iba a haber stand-up ni que íbamos nosotros. Y bueno, se subió Talento Local de Puebla. Y tú sabes cómo es abrir un show grande. ¿Qué tanta m***a comió el Talento Local de Puebla esa noche? Imagínate, todavía se bajaron y llegó un mesero con un topercito así de misión. Téngale, sobró esta m***a. Esta no se la alcanzó a comer, llévesela a su casa. Andábamos en el camerino así, meados. Y salió el Chaparro, tal, tal, unos m***asos bien, o sea, gran show. Y de ahí surfeamos la ola a todos y showsazo. Y ahí fue donde dije, si tanta gente que en su vida me ha visto está riendo de esta manera con los chistes, creo que... Es lástima. Creo que doy mucha lástima, doy muchísima lástima y esto tengo que capitalizarlo. Pero siempre has sido un gran comediante. Oye, trabajas en Comedy Central y con el Capi Pérez. ¿Cómo es trabajar con cada una de esas cosas? Te digo, creo que soy muy afortunado de poderme haber mantenido chameando solo en comedia. Y todos son divertidos. O sea, no hay día que no me c*** la risa por algo. Pero creo que son diferentes. Con Comedy Central hago muchos proyectos. He trabajado muy cercanamente a Comedy Central desde que me dieron la oportunidad de subirme al Stand Up Sin Fronteras en 2013. Tú guías Drunk History, además. Tú te encargas de... De guiar al borracho. Aquí, papito. Pero, acuérdate, ¿qué me estabas diciendo de Suar Juana? Exactamente. Entonces fue un reto no solo cómico, porque hay que estar pilas, sino para el cuerpo. Porque es beber a la par del entrevistado. Guiando ebrios en Drunk History, ¿cuál te tocó guiar que dijeras wow? Con Alex Fernández. Considero que Alex es mi amigo cercano y nunca en la vida lo he visto tan pedo como ahí. Pero salió muy chistoso, afortunadamente. Tienes apertura ch***ona en la Liga de los Supercuates. ¿Qué es la Liga de los Supercuates? Y vienes de una convención donde pudiste convivir con muchos fans. La Liga de los Supercuates no es más que el mejor contenido de internet. Pero eso es debatible, porque está ñam ñam. No, no, no. Tú búscalo y sale, güey. Pero... Tú búscalo y ahí sale, güey. No, la Liga de los Supercuates. Muchos de aquí lo conocen. Un programa hermano de este formato. Aquí en Casa Comi TV, claro que sí. Y es un blog de cómics y cultura pop que llevo con Alex Fernández. Llevamos ya un añito macheteándole. Y surgió la invitación para hacer La Mole, la convención más grande de cómics de la Ciudad de México. Es que tienen fans que podrían matar a gente si ustedes lo desean, ¿no? Si ustedes dicen, hey, desaparezcan a esa persona. Al menos uno de los fans de la Liga de los Supercuates. Sí. O varios de ellos dirían, si esto les está afectando a la Fran, hay que ir a acabar con esa persona. Seguro. Tenemos fans muy entregados en la Liga. Tenemos un grupo ahí en Facebook, el grupo de los Supercuates. Que si viste el club de la pelea, es como el Proyecto Mayhem. Están ahí a la espera de que demos órdenes de algo horrible. Y ellos con gusto, ¿eh? Con gusto. Proyecto Mayhem. Ay, vean el club de la pelea si no entendieron estas referencias. Muy bien. Me gusta que siempre agregas un valor, el que sea. El de la honestidad. Y usar condón. Siempre hicieron mis soles y decirlo. No, sí, sí. Cuídense, cuídense, chavos. O sea, ya vieron la película de... O sea, aguas. Aguas con eso, ¿eh? Es serio. ¿Cómo es tu imitación a Freddie Mercury? No, mi imitación de Freddie Mercury es que me meto al baño con un señor. Lo que descubrí en esta entrevista, ya en serio. ¿No te gusta la asesina tanto, güey? ¿Qué? No, no es cierto. Me encanta la asesina, güey. ¿De qué hablas? No puedo parar de comerla, güey. Me encanta la asesina, güey. Otra media asesina, por favor. Lo mejor de México. Lo mejor de México. Ay, qué p*** de jueves, güey. No, antes ya vi que la asesina sí te gusta mucho. Me encanta la asesina. La verdad es que la quesadilla no la quería. Nada más quería cotorrear a la mesera. ¿De dónde viene que la gente quiera reír tanto? ¿De dónde viene el... Les va a demostrar que soy chistoso más allá del guión? ¿Me va a disfrazar para que se rían? ¿Por qué tanto interesa hacer reír a la gente? Siempre me ha gustado hacer reír a la gente y creo que... Me gusta hacerlo. Qué ch***, lo digo de corazón. Oye, gracias. Esto no tuvo remate, entonces ahorita estoy sintiendo como... Esto no es todo f***, güey. ¿Qué onda? Calificación a la experiencia. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, espérate. Ya estamos en la mitad del camino. A ver, vámonos a Acapulco. Sí, puede ser, ¿eh? Yo creo que sí hay que... ¿Sí? ¿Sí o estoy volviéndome loco? No, no, está bonito el día. Es buena hora. A la mierda. Dejan un par de llamadas. No tienen nada que hacer ustedes, ¿verdad? Hoy no tienen nada que hacer, ¿no? Ah, bueno. Chega, producción tiene algo que hacer. Sí, no pasa nada. Pasa un par de llamadas mientras conduce el programa. Bienvenidos a Ñam, Ñam, Extravaganza, el programa que se trata de hablar y platicar. No, de... Es que a mí casi no me gusta comer, entonces yo solo les voy a platicar cómo está la onda. Amigo, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu humor está cambiando? ¿Por qué de repente tienes pelo donde antes no había pelo? Eso se llama la pubertad. Y es un padecimiento que tenemos todos en algún momento de nuestra vida. Es normal, amigo. Pubertad, patrocinador oficial de Ñam, Ñam, Extravaganza. ¿Qué onda allá? Fran, te tengo una buena noticia. Vámonos a Acapulco. Allá, allá. Somos comediantes. Tenemos show pasado mañana. Tú y yo tenemos show... No, tú y yo tenemos show mañana. ¿Mañana? Hoy no. Ah, bueno. Vámonos a Acapulco y directo llegamos al show. Somos jóvenes. Somos jóvenes y gays. ¿Sabes qué? Somos jóvenes y gays. Somos jóvenes y gays y no nos importa lo que digan. Voy al baño con un señor. Vámonos a Acapulco. Dios mío. Sí, sí, mira. Me vendría a venir a Acapulco porque justo necesito comprar un frasquito con arena. Digo, ¿dónde más en Acapulco, güey? Una camisa poco loco. Sí, porque la mía ya está percudiona. Así que este es Acapulco. Sí, este es. De aquí es Luis Miguel. Ah, no. En la serie descubrimos que no es de Acapulco. ¿Cómo? ¿No es de Acapulco? ¿De dónde es Luis Miguel? Puerto Rico. Puerto Rico. Ay, mira. Ya llegamos a su ciudad donde se desarrolló y así. Si ustedes son menores de edad, ya pueden quitar el video porque como podrán ver, ya dejé de manejar. Entonces, se cuidan. Ey, no, no homo. Solo quiero dejar claro, es de fiesta. Venimos a Acapulco en fiesta. Oye, a Fran le gustan las mujeres y yo tengo novio. ¿Cómo es? ¿La habitación con jacuzzi? ¿Tendrán el potro del amor? Me refería a fiesta, niños. Luego hay unos que tienen un columpio. Ya lo pedí, Fran, pero no lo digas en cámara. Ojalá tengan sushi aquí en el hotel. Sí, güey, un buen sushi. Nada como un buen sushi, güey. Pero bien preparado. Mira nomás, mira. Toca aquí esa arena. Esto de aquí, mira. Ya quítatelas así y siente... Ay, Dios mío. Esto... Ah. Uf. Bienvenidos a Ventaneando. Esta tarde les tenemos un chismazo. ¿A poco no, Ricardo? Ay, varios. La verdad es que varios. Hablaremos de lo que está ocurriendo con Carlos Trejo y mi adorado Alfredo Adame, que yo no sabía que era karateka. Ya se puso el traje de karateka, Pati. Unas patadas así hasta acá, mira. Hasta acá el pie. No, no, no. De verdad, muy... Ay, yo creo que Carlos Trejo lo va a romper en dos. Que no se haga. Que no se haga esa pelea, porque me lo van a romper en dos, Pati. Me estoy saboreando mucho esa pelea, eh. Yo también. Pero gracias a nuestros amigos de Acapulco y de Mundo Imperial que nos consiguieron este bellísimo spot. con alberca. A ver qué es. No sé qué es, eh. Es como una conga, ¿no? O cuando morir te vas a hacer un restaurante y te dicen, o quieres pedir una conga. ¿Qué es una conga? Es un jugo que tiene todas las frutas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me dijeron de esto antes? ¿Ya hay en México? Ya. Oye, guau, ¿eh? Lo que empezó como una ida a comer cecina terminó en un video de Duran Duran. Duran 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 Duran. Es que luego, Tureando, vas a Ciudades con Playa y no tocas el p*** mar, entonces era importante venir y tocar, mira, tantito más, y fíjate que ya viéndolo, ya se da uno cuenta de que la tierra si es plana, si es plana, si, es justo lo que hemos estado comentando en todo este viaje, que la tierra si es plana, no se dejen engañar, porque qué curioso que nunca la hemos visto, puede ser photoshop, eso de que es una bola, la NASA miente, Randall es un gran tipo, felicidades por tu especial, vayan a checarlo, te consta, este hombre trabaja demasiado, algo que quieras agregar, pues nada, ya pueden ver mi especial, en el acto, aquí en Casa Comedia TV, ay si es cierto, es en el mismo canal, no se acaben de ver este video, pónganlo, ya quítalo, ya no vamos a hacer nada chistoso, ya, calificación a la asesina que no era el zunto, la mejor del mundo, la mejor del mundo, le pongo la mejor calificación del mundo, el requesón está espectacular, un 9, un 9, un 9, ¿por qué no 10? Bueno 10, un 10, ya, 10, tiene 10, ya, conflictando al invitado, ya, a ver cómo, a ver cortas, no, la mejor, no me hagas quedar mal en mi show, 10, 10, acapulco, verguísima, gracias al mundo imperial, pues estuvo bien de tíos, al final ya estamos grandes, ya estamos grandecitos, y yo, tal vez esperaba cada Spring Break, y terminamos de cenar y, me voy a poner mis goicotines, aquí termina esta edición de Llama de Estraganza, con el señor Fran Evia, de los mejores comediantes del país, y de Colombia, el novio de América, chequen sus redes y esas cosas, y suscríbanse, por favor, ¿qué les cuesta? Suscríbanse, ya están viendo esto, suscríbanse, ya, ahí está abajo, ¿qué más quieres? Y los re$%ň GOES Y los re$%ň sur el tipo de hierbas, ¿qué más? ¿Qué más?